vallupar buenos días nos encontramos en la glorieta de la pilonera mayor estamos haciendo un pequeño reportaje sobre la contaminación visual que se presenta en esta importante glorieta al norte de la ciudad de vallupar prácticamente estas vallas ocultan o tapan el paisaje que queremos ver en este entorno natural tapa muchas veces hasta la sierra nevada de santa marta es una publicidad excesiva es un llamado atención a las autoridades municipales para que regulen este tipo de contaminación visual y